A ver chicos, vamos a ver, empieza Todo toque La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Somos la mejor banda de bebés Estas son las mañanitas Ya por favor Vuelta, vuelta, dijen esto Suelten esto Soy todo un rockstar Deja, déjala Deja el vicio Deja el vicio ¿Qué pasó? Marcos, súbete 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 Aquí el caballo Con la E Con la E Suelta la guitarra Es que me gusta mucho la guitarra Suelta con la E la guitarra Toto, suelta con la E la guitarra Con la E No se suelta Se come la guitarra Se come la guitarra A la derecha te debe salir Como sacas la guitarra Que difícil, que difícil Bueno, no le voy a decir que más Vámonos Chicos ¿Y esas puertas qué? Hola Mira esas puertas No te llevan a nada Pero ¿What? No, no te llevan a nada Un repuesto en nuestras cunas ¿Dónde? No, esto es una cárcel Mucha popó ¿Quién se está haciendo tanto popó? Ay, qué rico Qué rico Ya estoy tranquilito chicos Ahora sí vámonos Qué asco No puedo ni caminar Andrés Por tu culpa Tenía que botar el pollo de la mañana Tenía que botar el pollo de la mañana No puedo ni caminar Dios mío Me estoy yendo por todos lados Tu hermano ¿Qué se hizo popó? Dios mío Deja hacerte popó Ya, hermano mayor Ven, límpiame, límpiame Epi, epi ¿Quién te quito? ¿Quién te quito? Toma, popó en la ca... Oye, ¿dónde está Alde? Te apuesto que no me encuentran Alde No me encuentran ¿Dónde está Alde? ¿Eh? ¿A dónde te fuiste? ¡Alde! ¿Qué? 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 ¿Alde? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú de acá abajo? Me dejaste con el zombie Estas queridoso ¿Qué te pasa? ¡Alde, calma ahí! ¡Alde, calma ahí! ¡Alde, calma ahí! ¡Alde, calma ahí! ¡No, deja de hacer eso! ¡No quiero, no quiero! ¡Alde, calma ahí! ¡No puedo ver! Epi, epi, venga acá Venga acá, sígueme ¡Alde! ¡Eh, una rata, una rata! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Venga acá, el fin! ¡Toma esto! ¡Uy, está muy rico! ¿Qué está eso? ¡Tómalo, tómalo, tómalo! A ver, a ver Agarra uno y tómalo ¡No, no, pero no! ¡Tómalo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba con su jugo favorito ¡Alde, vale, rata! ¿Pero es rico, rico? Sí, sí, tómalo, tómalo ¡A ver, rata! ¡Completo! ¡Ya lo tengo! Dale, dale, click ¡A ver! ¡Apúntale! ¡Toma, toma, toma! ¡Salud, te iba a salir mucho! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ajá! ¡Apúntale, apúntale! ¡Apúntale a tres! ¡Apúntale a tres! ¡Apúntale hacia tres! ¡Para que lo bote con tu vomito! ¡No, no, no! ¡Eeeh! ¡Cuchillado, cuchillado, cuchillado! ¡Ya lo miro, lo miro! ¡Salud, salud, salud! ¡Ajá, salud, salud! ¡Ajá, salud, salud! ¡Ajá, salud! Oh no Esta muy loco Esta muy loco Mora, Mora Que todos dejen tus laicos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahhh! ¡Que rayos! ¡Que rayos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh no! ¡Ayúdame! ¡En la cocina! ¡Vamos! ¡Vamos a la cocina Epi! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Vamos a la cocina! ¡Voy! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¿Qué le pasó? ¿Por qué André está inflado? ¿André? ¿Estás bien? Perdón, perdón Mucho, mucho, mucho derecito ¡Woo! ¡Ya te tomaste la leche! ¡Ya entendí todo! ¡Qué dico! ¡Qué dico! ¡Qué dico de Che! ¡Oye! Ya que Epic es nuevo hay que bautizarlo aquí en donde se cocina ¡Venga! 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 ¡Venga Epic! ¡Entra aquí! ¿Qué pasa? ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Métete! ¡Ah! ¡Que me toco! ¡Eh! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡Hace mucho calor! ¡Por favor! ¡Qué rico la leche! ¡Qué rico la leche! ¡Qué rico la leche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Mora me quema! ¡No te preocupes Epic! ¡Vas a salir más humilde de lo normal! ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¡Qué lector! ¿Tú por qué estás huyendo? ¡Se está muriendo tu hermano André! Aquí el agua Chicos venganse a dar una piscina Marcos mira una coca cola como te gusta ¿Qué hicieron? No pasa nada tengo que ir por la pistola Yo vengo Quería enseñarles una pistola La misión imposible ir hacia la pistola Pero lo voy a hacerlo Oh no 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 Marcos No 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 me tropees No puede ser Chicos me voy a agarrar Tranquilo voy a cumplir la misión Auxilio Amigo me estoy pues enamorado Me estoy pues enamorado Eso es porque te estas ahogando tonto Ayúdame a salir hermano Ayúdame Ya salí Ya salí Ya salí Espérense Ya esta No puedo perder esto no hay electricidad por culpa de ustedes Quien es el agua Chicos después del incidente que acabo de pasar Ya estamos listos Ya pedí lo que quería enseñarle a los chicos Así que ¿Dónde están? Ya vamos Tuvimos que limpiar toda la casa de todo el desastre que hicieron Perdón perdón Pero no te tienes a decir Me caigo Venga chicos les quiero enseñar algo Salgan por aquí A la puerta a la puerta Ok voy Que vengo Que vengo Que vengo Que vengo Miren Miren Churricos Chicos Mora como me bajo del carro Del carro digo del ¿Sabes? Como que del carro Solo vete salte ¿La aguantas? Ah ya esta Voy Venga para afuera para afuera Miren lo que les he comprado ¿Que ha comprado? ¿Que ha comprado? Yo quiero Mora creo que me comio algo raro Creo que lo acabo de ver Wow Porque esto es súper ¿Que compraste? Miren miren estas pistolas Miren Wow Oh Una pistola Son pistolas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sale Sale el auto pizza No Ey Eeeee 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 ¿Qué está pasando? No Dejame pagar Me mataste Me mataste Nooo Ven aquí Eeeee Eeeee Ven aquí Toma Ven acá tú Ven acá tú Aaaaa Eeeee Eso Eso Si que si Aaaaa Aaaaa Me aspiraste Me Me Aspiraste Me hiciste hijos ¿Qué? Yo Co Toc Aaaa